Y seguimos con más encuentro informativo y en este caso para meternos en una efeméride porque hoy es el día de los y las empleadas y empleados de comercio y por ese motivo estamos ya en contacto con Bruno Cabrera, quien es el titular justamente de la Asociación de Empleados y Empleadas de Comercio. Así que vamos a darle la bienvenida, las buenas noches y el feliz día. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Si bien hoy es el día del empleo de comercio, recordar que el lunes 30 sería el feriado para todos los mercantiles de Viedma y también de Patagones, porque significa la fecha. Exactamente. Bueno, Bruno, contextos más allá de las felicitaciones, contextos difíciles, ¿no?, que se están atravesando para trabajadores y trabajadoras del comercio. Sí, digamos que más allá de decir feliz día, creo que para el sector privado, como para la sociedad, ¿no? Estamos en una situación que es de incertidumbre hacia dónde van las políticas del país y más teniendo en cuenta que se ha aprobado parte de la reforma laboral, ¿no? Sí, hoy justamente se dieron a conocer, bueno, este impulso que está tomando nuevamente el Gobierno Nacional con esta reforma laboral que, bueno, ¿cómo entienden qué va a impactar justamente también atendiendo a esta situación compleja que se está viviendo? Primero, aclarar que toda reforma es hacia adelante y no hacia atrás, así que a los trabajadores que vienen, ya lo vivimos en el 2001 con la reforma del 2001, que de 44 pasó a 48 horas semanales, quedaron gente todavía con las 44 horas de jornada laboral semanal. Luego vino la reforma de 48 horas y, bueno, ahora a estudiar qué es estas reformas que impactan al trabajador privado, ¿no? En cierta forma, teniendo en cuenta que muchas de estas cuestiones tienen que ser pactadas con los sindicatos. Si bien en Viedma tenemos un trabajo en conjunto, tanto con la Cámara de Comercio como también con los supermercados de grandes superficies, que la consigna que tenemos es preservar las fuentes laborales y buscar la solución para que no haya ningún trabajador en la calle. Tenemos algunas empresas del servicio de maestranza que presta servicio en el Estado, que deja 17 trabajadores en la calle ahora el 30 de septiembre. Por eso te digo que es una fecha que, si bien es el Día del Empleo de Comercio, mucho para festejar no tenemos, ¿no? Son 17 familias. Siempre yo digo de familia, porque atrás de cada trabajador hay una familia. Sí. Bueno, recién decías esto de trabajar junto con la Cámara de Comercio, porque, bueno, los rubros se ven fuertemente afectados por las bajas de las ventas, los aumentos de los servicios, ¿no? Y esto, como bien decías, muchas veces se corta por lo más fino el hilo, ¿no? Justamente en esto que decías, en este caso 17 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin su puesto de trabajo. Sí, yo también separo las empresas que tratan al trabajador como corresponde y las empresas sinvergüenzas que quieren lucrar a costa de la necesidad de la gente. En este caso, esta empresa de maestranza es una de esas, ¿no? Entonces, separo siempre el comerciante que, siempre hablamos con la Cámara, el trabajador que trabaja a la par del empleador y conoce lo que ingresa, lo que no ingresa, y sabemos el esfuerzo que hacen muchas pymes para sostener al trabajador porque se vuelven familia, en cierta forma, porque conviven todos los días, ¿no? Entonces, saben cuánto entra, cuánto sale, cuánto pagan de alquiler, cuánto pagan de luz, cuánto pagan de gas. Es un momento difícil. Pero lo vamos trabajando en conjunto y viendo las maneras de proyectar un futuro que, bueno, dentro de todo va queriendo generar una buena convivencia entre las partes, ¿no? Que creo que es fundamental porque si no hay empresa no hay trabajador y si no hay trabajadoras no hay empresa. Entonces, en ese sentido nos lleva adelante esta charla y el diálogo constante con todas las entidades, ¿no? Bueno, y justamente ante un contexto tan complejo, ¿no? Recién también hablábamos de los índices que se conocieron del INDEC, de pobreza, ¿no? Bueno, un poco parte de la salida es esta, ¿no? Trabajar en equipo, bueno, tendiendo redes, ¿no? Y como decíamos, tratando de, como decías, tratando de unificar las partes, ¿no? Sí, desde que estoy en el gremio la idea siempre fue esa. O sea, el gremio de comercio no es un gremio conflictivo, sino que siempre busca la solución en el diálogo y no busca generar conflictos porque sabemos que al empleado de comercio no le gusta el conflicto, porque lo que quiere es ir a trabajar y tener buena convivencia con el empresariado. Entonces, en ese sentido tenemos los conceptos bien claros. Además, teniendo en cuenta que desde la Cámara de Comercio trabajamos en conjunto, hacemos capacitaciones juntos para la enseñanza y el aprendizaje de todos los trabajadores y también de empresas, como la lengua de señas en pandemia, porque sabíamos que había gente que quedaba excluida. Entonces, vamos generando esos vínculos que nos acercan un poco más a la sociedad. Porque tenemos que ser sinceros, el empleado de comercio hoy por hoy, más allá de trabajar en la jornada laboral, busca alternativas para solventar y llegar bien a fin de mes. En un empleado de comercio, si es sostén de familia, trabajando la jornada completa con los alquileres que hoy están y teniendo dos hijos, ya se cuesta arriba. Exactamente. Bien, tienen que... La necesidad de poder sumar más horas de trabajo con un segundo trabajo para poder costear los altos costos que se están dando, ¿no? En este... Sí, pero también no tomamos en cuenta esta cuestión de esta situación que va desmembrando la familia, ¿no? El padre o la madre afuera de la casa, los chicos a la deriva. Entonces, con todas las disposiciones que hoy hay en día, las problemáticas que hay también generan una angustia en los trabajadores. Creo que en la sociedad en sí, ¿no? Hoy la sociedad está bastante volcada a eso, ¿no? En pensar en el consumismo propio y dejar de lado muchas veces la familia y cuando uno quiere recordar y retomar, se da cuenta que ya no tiene familia, que está separado, que hay otras cuestiones que nos llevan a repensar si es bueno este sistema de tanto consumismo, ¿no? Bien, bueno, Bruno... Sí. Es una forma de plantearlo, cosa que muchas veces uno no ve y reflexionar sobre lo que se vive hoy por hoy, ¿no? Claro, sí. Bueno, Bruno, queremos agradecerte por estos minutos y como dijiste al inicio, hoy es el día, pero el feriado se va a estar dando el día lunes, el día, el próximo lunes. Exactamente, exactamente. El día 30 de septiembre los empleados de comercio descansarían en su día y el domingo tendrían la fiesta para disfrutar con los compañeros. Una linda fiesta para disfrutar con los compañeros. ¿Dónde se va a estar realizando? Se realiza en Cachaca, en Caseros, así que bueno, ahí estaríamos. Una cosa más que quiero resaltar, una actitud que hubo hoy de parte del intendente recorrer, venir a visitarnos y recorrer comercios saludando a los empleados de comercio, pues hacía mucho que no se ve, así que eso es bueno porque pone en valor también el trabajo que hace el trabajador mercantil. Eso para destacar también, estar presente una pata más de la sociedad, ¿no? Muchas veces se ve media chueca, pero cuando hay cosas que hay que resaltar es bueno decirlo. Bien. Bueno, muchísimas gracias Bruno y feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Bueno, charlábamos con Bruno Cabrera, el titular de la Asociación de Empleados y Empleadas de Comercio, justamente hoy es su día. El próximo lunes será feriado y hablando, obviamente, que se está dando en un contexto muy, pero muy complejo para trabajadores y trabajadoras de este rubro también. Y bueno, y ahí charlando un poquito también porque, bueno, están impulsando la nueva reforma laboral desde el gobierno nacional, que va a tener una fuerte implicancia también en este ámbito. Así que, bueno, ahí la expectativa, ¿no? De qué es lo que sucederá y poder analizar estas modificaciones de flexibilización laboral que están llevando, que están queriendo impulsar. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.